Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Espero que ustedes y su familia se encuentran muy bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar con la lección del día de hoy. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar a trabajar ya en el bloque 4, los derechos y las instituciones. ¿Qué temas aprenderás? Estructura básica del HTML. Guardar página, navegador web, navegadores web más conocidas. Bueno, esto nosotros ya lo habíamos visto en clase, ¿sale? Ya habíamos iniciado este bloque. Pero ahorita ya lo vamos a retomar. La lección número 19 dice, la igualdad, un derecho. ¿Qué vas a aprender? A conformar la estructura básica para iniciar una página web utilizando el lenguaje HTML. A valorar que las TICs apoyan la difusión de información trascendente como los derechos humanos, por ejemplo. En la página 107 dice, en esta unidad te vas a familiarizar con la construcción de páginas web desde el lenguaje HTML. ¿Qué es? Dice, el lenguaje de marcador de hipertextos es el lenguaje que sirve a base, de base para la elaboración de páginas web. Aunque su nombre indica texto, también se puede incluir otros objetos como las imágenes. Luego dice, estructura básica. Número 1. En tu carpeta CyberKids existe una carpeta que se llama Mi Primera Página Web. Bueno, esta página yo se las, esta carpeta, perdón, yo se las voy a enviar, ¿sale? Número 2. Después abre el blog de notas, presiona el botón Windows, todas las aplicaciones, accesorio de Windows. Y ahí vamos a encontrar el blog de notas. Ahora dice, al abrirse la ventana, escribe en ella lo que ves en la imagen. Bueno, aquí ya tenemos abierto el blog de notas. Y vamos a comenzar a escribir lo que viene en el recuadro de la página 108. ¿Sale? Bueno, aquí ya terminamos de escribir lo que viene en nuestro recuadro. Y vamos a ir a nuestra lección. Bueno, una vez que ya creamos este, este blog de notas, dice que vamos a ir a guardar, al archivo, guardar como. Luego nos va a aparecer esta pantalla. Y vamos a escribir derechos y deberes de los niños. Aquí donde dice tipo, le vamos a dar aquí y le vamos a poner ahí todos los documentos. ¿Sale? Y ya le vamos a dar aquí, aceptar. Todos los archivos y aceptar. ¿Sale? Y dice, navegador web, abre la carpeta donde guardaste tu página. Dice, da doble clic sobre el icono del navegador. En nuestro caso es Internet Explorer. En el de nosotros puede ser Internet Explorer, Firefox, Chrome también. Y bueno, dice, se abre la ventana del explorador mostrando lo que has logrado en esta lección. Aquí ya creamos nuestra página web. Y entonces aquí ya la vamos a abrir. Esta es en Internet Explorer. Y ya nos aparece aquí los derechos y deberes de los niños. ¿Sale? Ahora aquí dice, para la próxima lección necesitarás conocer más etiquetas para modificar texto. Te dejaremos la siguiente tabla para que la estudies y te familiarices con ella. Bueno, esa tabla la debemos de tener presentes para la próxima práctica. Bueno chicos, espero su evidencia de su trabajo de la página web. Nos vemos la próxima clase. Cualquier duda estoy a su disposición por medio de WhatsApp. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!